La pérdida fue total, el agua se metió hasta la cocina y acabó con todo. Son los estragos de la lluvia que cayó en el municipio de Coxcatlán y que tomó por sorpresa a los habitantes de esta parte de la Sierra Negra de Puebla. Nosotros no nos esperábamos, este tipo de situaciones, hemos tenido lluvias, pero no tanto a esta magnitud. Lo bastó mucho porque sí bajó muchísima agua, como dos metros o más, porque iba yo a abrir el Seguán para que se saliera el agua, pero me dio miedo escuchar el invierno, digo no, pues estaban llorando las niñas, sí estaban llorando porque sí se espantaron la verdad. En la cabecera municipal, la calle 5 de Mayo fue la más afectada. Aproximadamente 60 hogares sufrieron estragos de este fenómeno natural. Así lo constataron las cámaras de TV Azteca Puebla en un recorrido por la zona. Medio de la contingencia por COVID-19, a estas personas es llovió sobremojado. La casa de Doña Isabel fue una de las más afectadas. El agua y el lodo entraron por la cochera y arrasaron con todo. Incluso llegaron a tener una altura de un metro y medio aproximadamente. Las horas siguientes han sido de trabajo incansable. Y es que aquí han llegado vecinos e integrantes del comisariado ejidal para ayudar a sacar los escombros y rescatar lo que más se pueda. En la calle se atoraron los carros y pues se hizo ahora sí un... No sé, se estancó la tierra y todo y no hubo salida de agua. Rompió el portón y entró por la casa. Como ven, todo se llevó. Pues no, no hemos dormido porque pues ¿dónde vamos a pasar? Igual estamos trabajando para sacar todo esto. Hemos trabajado para medio limpiar la casa. El drenaje se botó. Imagínense ahorita con la contingencia que estamos viviendo del COVID-19 y el drenaje que ya se botó. A este punto arribaron elementos de la Guardia Nacional para aplicar el plan DN-III. En la cámara, Mauricio Alameda, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.